Una escoba colgando en una puerta. Al fondo de la cocina un caldero, donde una mujer está hirviendo algún brebaje. En una silla, un sombrero cónico de color negro, esperando ser usado por ella cuando ella salga. ¿Quién es la protagonista de esta historia? Una productora de cerveza artesanal. O sea, una bruja. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa en torno a las brujas y la brujería aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. La cerveza es una de las bebidas más antiguas de la humanidad. Se tiene noticia de ella desde los tiempos de Sumeria y Babilonia. Estamos hablando de 5.000, 6.000 años en el pasado. ¿Quiénes estaban a cargo de la fabricación de la cerveza? Pues, unas especialistas llamadas Zaptien. Eran mujeres. De hecho, eran las únicas comerciantes de Sumeria que tenían deidades propias. Las diosas Ninkasi y Siríes, que eran las que se encargaban de supervisar la elaboración de la cerveza. Pues, se utilizaban estas cervezas en todo tipo de ceremonias, ritos, eventos, y también para el consumo común de la gente. En el Antiguo Egipto, las mujeres también eran las encargadas de fabricar la cerveza. Y solamente el único que se hacía servir de hombres cerveceros era el faraón. Y en otras muchas sociedades era costumbre que las mujeres se hicieran cargo de la fabricación de la cerveza. Ahora, tiene sentido, puesto que las mujeres eran las encargadas del hogar y del manejo de los alimentos, y de la cocina y de la fabricación de todo tipo de bebidas y cosas importantes para la vida común, diaria, dentro del hogar. Entonces, era también natural que las mujeres fueran las que se encargaran de la fabricación de esta bebida tan importante para todos. De hecho, en tiempos de los vikingos, las mujeres que se hacían cargo de la cerveza eran las únicas que tenían acceso a herramientas e ingredientes. Si alguien violentaba esta norma, era castigado. Y tenemos que en la Edad Media, siguió siendo costumbre que fueran las mujeres las que se encargaran de fabricar la cerveza que se consumía en casa. Entonces, muchas lo hacían en sus calderos. Eran ollas grandes que ellas utilizaban en su cocina para hacer todo tipo de preparados con hierbas y con cereales y otras cosas. Y ahí también hacían la cerveza. Ahora bien, resulta que en la Edad Media hubo muchas mujeres que quedaron solas por algún tipo de circunstancia, porque el marido había tenido que irse o porque se había muerto. Entonces, descubrieron que si tomaban el excedente de su cerveza, la que ellas preparaban en casa, y se lo vendían a otros, tenían un ingreso adicional. Entonces, comenzaron a comercializar su cerveza artesanal. Y lo hacían de dos maneras. Una era vendiéndolas en sus casas, para lo cual recibían a los compradores en casa. O la otra era yendo a la plaza o al mercado donde ofrecían su producto. Pues bueno, para poder identificar sus casas, como que ahí era donde se vendía cerveza, empezaron a adoptar ciertas costumbres. Una de las costumbres era colgar una guirnalda de ramas de lúpulo. Esto se debió porque el lúpulo fue un ingrediente que se añadió a la cerveza más o menos hacia el siglo XIII. Fue producto de una innovación introducida por Santa Hildelgarde o Hildelgarda. Ella era una abadesa que había trabajado con muchas hierbas y pociones y tenía mucho conocimiento de esto. Y sabía que el lúpulo tenía virtudes medicinales y además propiedades conservantes. Entonces, cuando lo introdujo en la cerveza, le añadió ese sabor amargo típico de la cerveza y al mismo tiempo la capacidad para que se conservara por más tiempo. Desde entonces, el lúpulo es una parte esencial de toda fabricación de cerveza, de cualquiera, hasta la fecha. Otra manera de identificar las casas donde se vendía este tipo de cerveza artesanal era colgando una escoba, la escoba en la puerta. ¿Por qué se colgaba la escoba? Bueno, hay diferentes teorías que tratan de explicar esta costumbre. Una de las más evidentes o una de las ideas que más se tiene al respecto es que la escoba es un símbolo del ama de casa. Es un símbolo del trabajo de la mujer de casa o de la mujer de hogar, porque la escoba es un artículo doméstico por antonomasia. Entonces, cuando una mujer colgaba una escoba en la puerta, estaba indicando que era una ama de casa que estaba en disposición de vender cerveza o otro tipo de bebidas alcohólicas también en su casa. O sea, uno podía llegar a esa casa y saber que podía uno comprar cerveza o también algunos otros preparados. También, bueno, hay otras teorías con respecto a las escobas, porque la escoba también está conectada mucho con el trabajo de hierbas y también hasta con la magia. En tiempos antiguos, las hechiceras de las cosechas iban a los campos de cultivo, se montaban en la escoba y comenzaban a brincar por todo el campo para poder pedir por una buena cosecha. Cuanto más altos saltaran, más altas iban a ser las plantas que iban a crecer en el campo de cultivo. Era una costumbre de pueblo, era una costumbre rural que se mantuvo, o aparentemente se mantuvo durante mucho tiempo. Estaba conectado con una práctica mágica, en este caso una magia blanca, una magia natural. Y al mismo tiempo, la escoba está unida a otras historias, otros rumores, de que muchas mujeres que trabajaban con hierbas o con preparados con hierbas, también hacían ungüentos que tenían que ser aplicados con la escoba, porque se aplicaban en el área de los genitales, y entonces era más fácil hacerlo con la escoba. El problema es que muchos de estos ungüentos tenían efectos alucinantes, o alucinógenos, perdón, y hacía que muchas de estas personas creyeran que estaban volando en la escoba. Lo cual también puede explicar por qué después se dijo que las brujas volaban en escoba. Son teorías, son teorías muy probables, pero ahí están. El asunto es que nuestras brujas cerveceras tenían la costumbre también de colgar la escoba en la puerta para indicar que estaban listas para ofrecer su producto. Esto dio lugar después a rumores maliciosos, porque como eran mujeres solas, normalmente las que se hacían cargo de vender sus excedentes de cerveza, mucha gente comenzó a decir que en realidad eran personas que practicaban magia, que practicaban magia oscura, que la cerveza era muy fuerte, que hacía que descontrolaba a los hombres, o también las acusaban de tener una vida licenciosa, de ser mujeres que se acostaban con los que llegaban, etc. Eran rumores maliciosos, tal vez injustos, pero que se dieron porque la mujer sin hombre, no era una mujer bien vista en esta época, ni tampoco lo fue bien vista en otras épocas posteriores. Ahora bien, no solamente se vendía la cerveza en casa, también había que ir a venderla a la plaza del mercado, y había que identificarse frente a los posibles compradores. ¿Cómo lo hacían? Con un sombrero. Durante parte de la Edad Media y también principio de la Edad Moderna, hubo un sombrero que estuvo muy de moda, que era el sombrero cónico. Era un sombrero alto y tenía forma de cono, algunas veces doble, y era utilizado principalmente por las mujeres de la nobleza y las mujeres de la alta burguesía. Entonces era una garantía que si una mujer utilizaba uno de estos sombreros, iba a destacarse en medio de una muchedumbre. Entonces nuestras vendedoras de cerveza empezaron a adoptar la costumbre de utilizar ellas también sombreros cónicos, de color negro. Entonces eran fácilmente identificables en el mercado o en la plaza, y las personas podían saber rápidamente, si veían el sombrero, que ahí había una vendedora de cerveza. Era una forma muy buena, pienso, de promocionarse en medio de un mercado lleno de gente, de comerciantes, todos ofreciendo sus productos. Pues bueno, todo esto siguió su curso normal, así estaban las cosas, cuando las cosas comenzaron a cambiar. En Europa las relaciones económicas y políticas comenzaron a urbanizarse, empezaron a ser más importantes las personas que estaban en las ciudades y la manera en que se llevaban a cabo las relaciones dentro de las ciudades. Una de las clases sociales que más fuerza fue adquiriendo fue la clase burguesa, la clase de los comerciantes. Y ellos comenzaron a tener una mayor influencia política también, influencia inclusive en la iglesia. Muchos de estos comerciantes comenzaron a ver como muy lucrativo el negocio de la cerveza, y entonces empezaron a nacer las casas cerveceras, esta vez en manos de hombres. Pues bueno, cuando tienes un negocio tan fuerte, tan poderoso, tan lucrativo, como puede ser la venta de una bebida que todos toman, y quieres deshacerte de la competencia, vas a emplear todos los medios que tengas a tu alcance para deshacerte de ella. Y eso fue lo que hicieron muchos de estos comerciantes de cerveza, porque encontraron muy sencillo empezar a acusar a las vendedoras de cerveza artesanal de brujería. ¿Por qué? Porque tenían fama ya bastante difícil de sostener, como que eran de vida licenciosa, o que utilizaban sus calderos para ser preparados. Entonces empezaron a hablar mal de ellas, empezaron a decir que en realidad ellas lo que hacían era brujería, que era magia oscura. Y básicamente hicieron que la iglesia les prestara atención, y que fueran perseguidas, y fueran acusadas, y eventualmente quemadas en la hoguera. Entonces pueden imaginarse que fue una medida muy rápida y muy astuta. Así eliminabas a alguien que pensabas que podía ser malvado, y al mismo tiempo te garantizabas que no ibas a tener esa competencia molesta de estas mujeres vendiendo esa cerveza que habían dominado durante tanto tiempo. A pesar de todas estas persecuciones que empezaron a darse, ellas trataron de seguir vendiendo la cerveza artesanal, pero no lograron contrarrestar el creciente poderío y la industrialización posterior del negocio de la cerveza. Hasta que llegamos a la revolución industrial, cuando ya definitivamente desaparecieron del todo. Ya no hubo más mujeres preparando cerveza artesanal, todas quedó en manos de los hombres y de las casas cerveceras de los hombres. Entonces podemos hacer un análisis de la situación. Podemos ver, podemos comprender, cómo los símbolos de una actividad inocente, como la escoba en la puerta, como el caldero en donde se preparaba la cerveza, como el sombrero, que era una manera de promocionarse, símbolos de una actividad inocente, se convirtieron en símbolos de algo diabólico. Fueron asociados a un estereotipo, el estereotipo de la bruja, de la bruja malvada, la adoradora del diablo, etcétera, etcétera. Y se quedaron fijos en nuestra imagen de la bruja de hoy. Y entonces, en las representaciones de Halloween, en las representaciones de los cuentos de hadas y todo eso, tenemos a estas brujas con sombreros negros cónicos, fabricando sus pociones en calderos y volando sobre escobas. ¿Es una historia triste? Sí, en realidad es una historia triste. Porque con la desaparición de las brujas cerveceras o de las mujeres cerveceras, también desaparecieron las variedades de cerveza que eran enormes y que eran muy alimenticias y muy ricas en aromas y en sabores y todas esas cosas. Y desapareció también una actividad que había sido inocente, que había dado alimento a las familias. Desapareció la idea, la dignidad de estas personas que estaban trabajando y que estaban haciendo su vida. Y nos quedamos con los pocos tipos de cerveza que ahora tenemos a nivel industrial. Aunque ha resurgido la cerveza artesanal, nunca más volvió esa idea de que las mujeres eran las que habían innovado, las que habían creado esta bebida. De hecho, ¿no es irónico que todavía en la actualidad se vea con malos ojos a una mujer que va sola a una taberna o a una mujer simplemente que se toma una cerveza cuando la cerveza fue su patrimonio durante miles de años? Ahí se los dejo. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes. No olviden dejarme sus comentarios en la casilla de comentarios y de suscribirse si todavía no lo han hecho para recibir notificaciones de los siguientes programas. Nos vemos.